¿Listas? ¿Listas? Se despega con dos cuerpos, Clever Alliance Busca el segundo a la parte de adentro, a la parte de afuera Lo hace Itcan en pelea con la número 12 Lady Runner, luego viene avanzando Cosis Crown, Clever Alliance Viene fuerte, está pasando al frente Cosis Crown ataca afuera en los 50 Clever Alliance se mantiene con medio cuerpo Clever Alliance Gana por entrecabeza y pescuezo Segunda llega Cosis Crown, el tercero De Itcan, el resto en el grupo Con Black Silk en el último lugar Gracias por ver el video